Chicos, llevo mucho tiempo que no grabo video y se preguntarán por qué, qué pasó, ¿no? Hace unos días hubo un viaje de esquí, o sea, de la gente que como que nos organiza, nosotros los alumnos internacionales en esta zona, nos llevaron a esquiar como por dos o tres días. Grabé muchas cosas, no se las voy a enseñar aquí, porque les digo, hay momentos en los que hay que bajar la cámara, hay que disfrutar de lo que estamos haciendo y bajar la cámara y dejar de trabajar, ¿no? Yo como siempre les digo es, trabajen muy duro, pero también disfruten su vida, ¿no? Porque si mañana murieron, bueno, si mañana mueren, no murieron, que ojalá no pase, ¿no? Pero si nos toca, si Dios quiere, vamos a terminar viendo nuestra vida y podemos decir, en vez de estar aprovechando esas cosas que sí pude haber aprovechado, estuve trabajando en algo que al final nunca se cumplió, ¿no? Y les digo, sigan sus sueños, trabajen duro por ellos, pero del punto A al punto B es algo que siempre digo, ¿no? Del punto A al punto B hay algo que se llama vida, ¿no? De donde estás a donde quieres llegar hay algo que se llama vida, entonces disfruta el proceso y también disfruta de esas pequeñas cosas que te sacan de ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, no, no vayas de fiesta, si estás en el desarrollo personal, estoy de acuerdo si lo haces en exceso, ¿no? Y si haces las cosas equivocadas, si estás fumando, si estás tomando, si te estás drogando, todo eso te jode, o sea, te friega. Entonces, yo no digo que no vayas de fiesta, ¿no? Porque yo lo hago, y se los he dicho, yo lo hago. No voy cada fin de semana, no voy cada viernes, no voy todos los sábados, no, no, no. Voy uno o dos sábados al mes con mis amigos, les digo, uno o dos viernes al mes, de vez en cuando salgo con mis amigos y es momento de eso, es momento de disfrutar lo que estás haciendo y no trabajar. Entonces, les digo, yo disfruté este viaje sin trabajar, no usé la compu, no, bueno, la cámara la usé, les digo, para grabar algunos videos, pero no se los voy a enseñar, todo eso está en mi Instagram, les digo, mi Instagram es como mi detrás de cámara. Así que, también mi TikTok es un poco, no es tanto detrás de cámara, pero es un poco como para conseguir gente, ¿no? Entonces, si no me siguen, acá abajo siempre les dejo el link de mi página web para que se metan a todas mis redes sociales o mis ebooks. Entonces, les digo, hay momentos en los que hay que bajar la cámara, en los que hay que dejar de trabajar y disfrutar, ¿no? Disfrutar de lo que estamos haciendo. Les digo, porque es algo que se llama vida y si mueres mañana, si alguno de nosotros muere mañana, les digo, ojalá no pase, diremos, ah, bueno, ojalá me hubiera encantado haber aprovechado ese viaje o me hubiera gustado de verdad haber estado 100% con mis amigos, ¿no? En vez de si estás con tus amigos y estás trabajando y estás haciendo tal y tal y tal, no lo vas a disfrutar y luego te vas a arrepentir, ¿no? Entonces, les digo, trabajen muy duro, pero cuando es momento de disfrutar de algo que no sea trabajo, dense un descanso, ¿no? De vez en cuando. Chicos, estaba trabajando en mi ebook, pero me metí a dar una vuelta en YouTube y me puse a ver a un amigo, se llama Jorge Viñoli. Lo conocí hace poco en redes sociales porque empecé a ver mi canal y empecé a ver el suyo, empezamos a chatear en Instagram y nos hicimos amigos. Se los recomiendo mucho, si les gusta mi contenido, él también hace contenido parecido al mío. Habla de gimnasio, desarrollo personal, todo ese tipo de cosas, coches. Es muy interesante, hace contenido brutal y nada, váyanlo a seguir, ¿eh? Se los recomiendo mucho. Chicos, son las 11 de la noche, ya terminé de hacer todo lo de mi lista de cosas que debía hacer hoy. Ya leí, ya medité, ya trabajé en mi ebook, ya grabé algunos videos, hice tiktoks. No sé si ya les dije que medité, pero bueno, también medité, les digo, grabé algún par de videos, guardé ropa, me puse a hacer un par de trabajos en mi computadora. O sea, en teoría ya terminé de hacer todas las cosas del día, pero aún no me quiero ir a dormir porque les digo, hay tanta oportunidad de hacer cosas y de crecer y de ser mejor cada vez más que tengo esta emoción de no quererme ir a dormir porque siento que no he hecho lo suficiente, ¿no? Entonces, y que hay más por hacer, que hay más por explorar, ¿no? Entonces, ese es uno de los sentimientos que deben de tener cuando están en el desarrollo personal y a veces es muy difícil, pero ese es el sentimiento que te va a hacer crecer. ¿Qué tal chicos? Ya estamos aquí en el gym, voy a tirar una sesión de pecho y lados, lado del hombro y parte frontal del hombro, deltoide lateral o frontal, como quieran decir. Así que, nada, seguiré los mismos consejos y la misma rutina que ya les había enseñado en el video pasado, nada más que ahorita no les voy a enseñar nada de rutina, no voy a ver voiceovers, no voy a ver edits, solo van a hacer un par de clips, ya saben a lo que me refiero con clips, un pequeño, una pequeña muestra de mi entrenamiento y ya no enseño tantos ejercicios porque cuando enseño mis ejercicios va a ser como tutorial, como tal, entonces ya van a ser como edits o clips, así que nada, los dejo con los clips. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!